Y dicen, yo no sé si sea verdad, pero que si le das like a este video en los próximos 3 segundos Tendrás el superpoder de Spider-Man, vamos a probarlo Ya le dieron like al video Ok, ha aparecido un like gigante justamente a lo de mi Eso quiere decir que ya le dieron like 3, 2, 1 ¡Wow! Así que como ya le diste like al video El día de hoy en la noche tendrás tus superpoderes Pero aparte, para poder activar este truco Necesitas suscribirte al canal justamente ahora Para que tengas el poder de la telaraña justamente en esta noche Sin más que decir, ¡comencemos! ¡Pedro Parker! ¡Pedro Parker! ¡Pedro Parker! ¡Pedro Parker! ¡Pedro Parker! ¡Señorita, llámeme! ¡Fue la culpa de... ¡No, señora! ¡No! ¡Abandonen el auto! ¡Abandonen el auto! ¡Vámonos aquí! ¡Todo por la culpa de Pedro Parker! ¡Ni modo, banda! ¡Tuve que abandonar el auto! ¡Oh, Franklin! ¡Agárrate! ¡No manches, bro! ¡Ya me rompí la uña! ¡Oh! ¡Pobrecito Franklin! Está todo golpeado Pero bueno, tuvimos que abandonar el vehículo Eso es el paso número uno Cuando pisas a una persona en GTA V Voy a lanzarme por aquí Bueno, el día de hoy tengo ganas de romperme todos los huesos ¿O qué onda? Bueno, esa es la única manera de pasar justamente por ahí Bueno, si se abre la puerta avísenme, ¿no? Bueno, pero bueno, ya vamos llegando Y a lo que vengo el día de hoy Es conseguir un vehículo Pero antes de eso Vamos a pedirle las llaves aquí A mi primo Pedro Parker, ¿no? ¡Pedro Parker! ¿Cómo estás? ¡Oh, no! No es cierto, era broma Hoy en día toda la gente solamente te quiere golpear, ¿no? Miren, por ejemplo, le voy a robar su carro y se va a enojar, ¿no? ¡Nos vemos, Pedro Parker 3! ¡Adiós! ¡Woohoo! Vean esto, hemos llegado aquí Donde se encuentra la aeronave La cual el día de hoy vamos a estar sustrayendo Para cometer el siguiente acto Que es rescatar a nuestro buen amigo Spider-Man Porque les voy a decir algo El multiniverso ha colapsado Y todos los Spider-Mans han perdido sus poderes Entonces el día de hoy vamos a ir a rescatar a tres Spider-Mans Y luego dicen que nos darán algo sumamente extraño Bueno, ¿qué va a ser? Espero que no sea un Pedro Parker Y ahora, vámonos en esta aeronave Y vean esto, no me han puesto estrellas hasta el momento Eso está sumamente genial, ¿no? Estamos llegando al lugar Estamos pasando por la zona Vean esto, levantamos el avión ¡Woohoo! 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 Casi chocaba la ala del avión con el edificio ¿Vieron eso? Abro el paracaídas Ahí está Ahora, mi misión es caer en el techo de este lugar Vamos a intentarlo con demasiado cuidado Por favor, que salga bien ¡Vámonos! ¡Woohoo! ¡Viene, viene, viene! Y ahí estamos ¿Dónde está Pedro Parker? No lo sé Pero vamos a lanzar esto justamente ¡Woohoo! ¡No manches! Va a reventar todo ¡Tres, dos, uno! ¡Pum! ¡Woohoo! Aquí están los tipos, ¿eh? Me lo reviento Me lo reviento Me lo reviento Ahora, en este momento Tengo un estrello Obviamente, pues Por meterme con científicos locos ¿No? Pero bueno Mira, nada más Cómo me lo reviento Cómo me lo reviento Eso también Y ahora Nos bajamos de aquí ¡No, Franklin! ¡Pum! ¡No manches! Franklin se ha roto un hueso Reviento a ese tipo detrás del cristal ¿Dónde está Pelín Parker? Vamos a ir a por él Vamos a ir ahora mismo ¡Woohoo! ¡Woohoo! Tremenda casa, ¿eh? Donde tienen ¡Oh, Spider-Man! Ya lo acabo de ver ¡Oh! Hermano Ahí voy por ti Aquí tenemos a otro Justamente enfrente de mí Y por esta parte otro Vamos a darle Unos pequeños Regalitos ¡Woohoo! Ahora tenemos otro por aquí Lo reventamos por completo ¡Tómala! Y ahora Vamos a subir a esta escalera A ver si nos encontramos Alguien más ¡Oh! ¿Qué onda? ¿Qué onda con esto? ¡Ey! ¿No estabas allá? Pues no Al parecer no estaba allá La verdad Estaba de esta parte Vean esto ¡Qué padre se ve! Y ahora sí ¿Me acompañas? Ven a salvarte Y a recuperar tus poderes Ven Seguidme Por favor En serio Yo creí que estaba de esta parte Pero bueno Ahora tenemos que ir Tenemos que rescatar Aún a más personajes A dos Aún más Y bueno La policía está aquí abajo Así que tenemos que Apresurarnos ¡Vámonos! De aquí Tenemos al primer Spider-Man Y bueno Ahorita en este momento Vamos a tener que sacar Este avión De este lugar ¡Vamos en picada! ¡Wow! Voy a intentar levantar El jet ¡Vamos! ¡Oh! ¡Vamos! ¡Increíble! Venimos bien tranquilos En el jet Porque ahora mismo Vamos a aterrizar En la ubicación Número dos Porque recuerden Que existen Tres Spider-Mans Y bueno Vamos a rescatar Al número dos Estamos llegando A la zona Vamos a intentar Aterrizar Esto de la mejor Manera posible Esperen un momento No era aquí Era en una tienda ¡Ah! Justamente acá está la tienda Vamos a por allá Vamos a la zona Voy a intentar aterrizarlo Justamente aquí Vamos Franklin Si puedes Ahí está Lo tenemos A la perfección Miren Me voy a bajar Yo solo voy a dejar A mi amigo Spider-Man ahí Para entrar a la zona ¡Wow! Ya me han detectado Pero ¿Cómo es posible? ¿Cómo es posible? Bueno La verdad es que bajé En un super jet Bueno ¿Cómo no me iban a detectar? ¿No? ¿Cómo no me iban a detectar? Y ahora el problema Es que vienen Todo el mundo A por mí Pero bueno Miren Tengo el entrenamiento Necesario Para acabar Con cualquier persona Que se quiera Meter conmigo Vean la cantidad De científicos Que hay en el lugar Todos cuidando A los Spider-Man Ahí está Derribamos a otro No, no puede ser Han acabado con los oficiales Que me estaban ayudando Vean esto Esos oficiales Me estaban ayudando Justamente aquí A poder entrar a la zona Pero bueno Vamos a intentarlo Ahora mismo Por nuestra cuenta Estamos dentro de la tienda Tenemos otro científico Por ahí Termino con él Ahora mismo Parece lluvia Científicos por aquí ¿No? Ahora vamos a subir al lugar Vamos a ver si encontramos A Spider-Man Hay dinero Hay más dinero Hay más dinero De seguro Lo iban a vender ¿No? De seguro Es el dinero Que recolectaron Por las fotografías ¿No? Abrimos esta puerta ¿Quién queda aquí? ¿Nadie? Excelente Así me gusta Ahora ¿Dónde está Spider-Man? Spider-Man Spider-Man ¡Oh! Aquí está No me lo puedo creer Vean esto ¡Qué bombón! ¿No? No, obviamente Hablo de mí No Está repleto de oficiales ¿Cómo vamos a salir De esta zona? Voy a intentar acabar Uno por uno Voy a reventarlos Ahí está Ahí está No manches gente No manches Se está incendiando todo el lugar ¡Ey! Peeling Parker Acompáñame Tenemos que salir por esta ventana Claro Si pudiera salir No, espera Espera Tendría que apagar esto Sacamos el extintor Vámonos por aquí Vámonos ¡Pedreen Parker! Ahí viene Ahí viene Perfecto Tenemos que llegar a mi jet Hermano Tenemos que llegar a mi jet ¿Estás listo? ¡Wow! No manches No puede hacer nada Porque no tiene poderes No tiene como ayudarme Eso es lo peor Eso es lo peor ¡Vente! Sígueme por favor Tenemos que escapar por los techos Tenemos que escapar por la parte de atrás Y de tomar nuevamente ese jet ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Trépate! 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 Ahí está Lo tenemos con nosotros Lo hemos rescatado Y ahora Sigamos nuestro camino O sea Despegar Ahora mismo Franklin ¡Vámonos! Hemos logrado Despegar Esta Iron nave Y vamos surcando los cielos Pero eso no termina Tenemos que ir a rescatar A alguien más Pero antes Vamos a perder A la policía En el cielo ¡Vámonos! Hemos perdido a la policía En este momento Nos encontramos bien Aunque hay un problema Y es que el motor uno Se ha apagado Pero tengo el control Del motor número dos Creo que puedo impedir Un pequeñito choque Vamos a intentarlo Me estoy mareando ¡Wow! Eso va a resultar bastante mal Si no logro Subirlo ahora mismo ¡Vamos! Creo que tenemos que Aterrizar la aeronave Justamente por aquí En lo que quedamos En la espera De las siguientes coordenadas Voy a aterrizar Yo creo que en este lugar Vamos a intentarlo Vamos a intentarlo Nos hemos salvado Casi me llevo A la señora De los tacos Señora salga de ahí Por favor ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Wow! Ha reventado el jet ¡No puede ser! Alcanzaron a bajarse ¿Verdad? ¡Wow! Perfecto Pero eso no es todo Recuerden que me dijeron Que si lo rescataba Me iban a dar algo Vamos a ver ¿Qué sucede? Una vez rescatemos A los tres personajes Y ahora supuestamente Estamos llegando a la zona Así ya me están impactando Ya me están impactando Veo a estos científicos Locos que están Probando Con los poderes De Spiderman Pero no en mi guardia No en mi guardia Este cuidadito Porque me quiero llevar El helicóptero Claro que sí Tenemos a otro Justamente por acá Y wow Vean la cantidad de cajas Y la zona En la que nos encontramos Es sumamente una locura ¿No? Ahora Vamos a entrar Vamos a ir lentamente Por aquí ¿Qué tenemos? ¿Qué tenemos? ¿Qué tenemos Ramírez? Todavía no Todavía no ¡Pum! ¡Wow! Por si acaso ¿No? Por si acaso Sobrevivía Y ahora ¿Dónde se encuentra? Allá están los Spiderman ¿Y dónde se encuentra? ¡Oh! Aquí está ¡Oh! Increíble Increíble Lo tenemos ahora mismo Con nosotros Se han reunido Los tres conmigo Y bueno Eso es demasiado bueno Esperen un momento Mi vista se está desviando Hacia la parte de arriba ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? ¡No, no, 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 no! ¡Wow! ¡Wow! ¿Qué pasó? ¿Hola? ¿Hola? ¿Dónde estoy? ¡Oh, no! Un científico No puede ser ¿Qué va a estar haciendo? ¡No! 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 ¡No manches! ¿Qué está sucediendo? ¡Wow! Franklin Realmente Se ha convertido En Spiderman Por haber ayudado A sus amigos Recuerden En esa camilla Recuerden Donde estábamos acostados Volteamos Y estaban prácticamente Los tres Spiderman Pues bueno Al parecer Hemos obtenido Los poderes Somos Spiderman Pero esperen ¿Sí funcionan? ¡Oh, no! Franklin ¿Qué le acabas de hacer A ese pobre señor? ¡No! Franklin No manches ¡No! No te voy a perdonar Ninguna Déjame desamarro De aquí Te voy a golpear ¡No, señor! ¡No me golpee! ¡Vámonos! No me lo puedo creer Esto es increíble Pues ahora Soy Spiderman ¿No? De ahora adelante Franklin va a ser El que va a cuidar La ciudad De Jeta 5 ¡Vean nada más! ¡Splow! ¡Wow! Me encanta Y bueno Recuerda que le tienes que dar Like al video Ahora mismo Suscribirte al canal Para que obtengas Los poderes De Spiderman El día de hoy Recuerda que tienes que ir a ver Este video O este video de acá Suscribirte al canal Justamente por aquí Mi nombre es Edgar Y nos vemos En el próximo video Y nos vemos en el próximo video